Hola, soy Silvia de Fetiches de Cartón. Si te gusta mi canal, suscríbete, dale a la campanita para que YouTube te avise y apoyas mi proyecto de este modo. Bueno, te voy a dejar en la caja de información mis redes, mis sitios, mis tiendas, por si quieres ver más de que va mi trabajo. Desde ya te lo agradezco. Bueno, les cuento que hoy voy a mostrarles una pieza que hice en colaboración con Ivette de Tu Casa de Papel. Por supuesto, también abajo en la información voy a dejar el link a sus páginas, a sus sitios y redes para que puedan ver su trabajo. Ella hace papeles digitales y diseños hermosos inspirados en imágenes vintage mexicanas o latinas. Bueno, algunos de los papeles que no usé, digamos, de esta colección. Ivette eligió la colección con la que yo voy a trabajar hoy. Y, bueno, tuvo algunos desafíos para mí. Y ya les muestro lo que hice. Estos son los que no utilicé y no lo hice por una cuestión de tamaño. Bueno, yo primero imprimí las... Lo que les quiero contar con este video en particular, además de mostrarles los papeles que utilicé de Ivette, lo que me gusta contarles en todos estos videos es cómo yo llego al objeto, digamos. Y eso implica, bueno, mis selecciones y mis procesos creativos. Entonces, bueno, lo primero que hice fue imprimir todo el kit. Normalmente no lo hago así. Yo voy como mezclando de diferentes autores. Algunos míos, otros que compro en Etsy, otros que ya he comprado en otras ocasiones. Y así elijo los papeles. Pero en esta ocasión trabajé solamente con los de ella. Bueno, les voy a mostrar. Entonces, es una temática de una costurera, de una modista. Y bueno, está inspirado en estos vestidos quinceañeros, no sé, como de la década del 50, me imagino yo. Y bueno, los que tienen la mujer, la muñeca o la foto de la persona, son los que prácticamente no utilicé. Les voy a mostrar. Bueno. ¿Cómo llego a la elección del objeto en sí que realicé? Pensé en un álbum, pero también pensé en un álbum, pero que recogiera no solamente fotos, sino algunos pequeños objetos. Como es una temática de costura, pensaba que quizás podría incorporar algunas telas, algunos muestrarios pequeños de tela o de botones. Y para eso lo que necesitaba era que el libro pudiera crecer en alto o crecer en ancho, en espesor. Entonces, a veces lo que se hace es poner un tipo de suplemento aquí, que se llaman escartibanas, que como los álbumes tradicionales, que dan como mayor alto, mayor espesor, y las hojas más delgadas. Entonces, a medida que uno, digamos, va poniendo las fotos, esta altura es la que compensa, ¿no? Se llaman escartibanas o compensaciones. En este caso, no quería algo formal, entonces no me gustó ese formato, ¿no? Pero bueno, la idea era respetar algo de esa estructura. Entonces elegí un álbum sostenidas las páginas. Ah, y primero empecé a trabajar, les digo, imprimí y empecé a trabajar las páginas. Un poco sin saber cómo lo iba a resolver, a veces trabajo de ese modo y me encanta, ¿no? Porque como que meto las manos y luego voy como pensando. Bueno, es un ida y vuelta, ¿no? Entre pensar y trabajar. Bueno, lo que hice fue trabajar sobre un acordeón. El acordeón es el que sostiene las páginas y este acordeón es extensible. Hay muchos modos de resolver esto, ¿no? Pero este acordeón es extensible. Pero a su vez, para mantenerlo, una vez que yo voy teniendo los objetos metidos aquí entre las páginas y que se va dando como el grosor, el espesor, le puse de este lado, nunca lo había hecho así, le puse de este lado, en vez de coserlo, porque yo podría haberlo cosido, pero si lo poso, quedaría fijo, quedaría, ya tendría una altura predeterminada y justo lo que no quería era eso. Entonces le dejé un pequeño lazo, que es este mismo lazo, que puedo amarrar, anudar, respetando la altura que voy necesitando. Bueno, les empiezo a contar de los detalles entonces. La tapa la hice con una tela sobre una superficie, sobre una cartulina delgada y le puse guata adentro, un poquito. Y la cosí para darle, bueno, el detalle de las puntadas, que siempre me gusta. Y por el lado de atrás, la guarda es un cartón que le da como la rigidez, digamos, a la página, ¿no? Bueno, esta es, bueno, como le digo, la mayoría de la, no, no la mayoría, todas las imágenes que van a ver son de Ivette. Y bueno, aquí hay un pequeño desplegable. Aquí hay uno de los muestrarios que les comenté. Yo trabajé imaginariamente con, como si hubiera, como si fuera a hacer algunos diseños que llevan estas telas. Los escogí de acuerdo a la paleta de color de los papeles. Y bueno, este es uno de los objetitos que pensé que podía incorporar, ¿no? Aquí otro bolsillo con una blonda. La blonda la tenía, previamente la había pintado con unas tintas. Después, algunas de las hojas, les apliqué un stencil. Y este es el sistema que les comento. Este es el, el, ay por Dios, la escartibana, el acordeón. Y cada hoja va cocida a una, a uno de estos pliegues, ¿no? Tienen, la costura es una costura liviana, ligera, el hilo súper resistente. No necesita más. Eh, queda un poco sueltito, pero me gusta el juego ese. Para un álbum más grande le hubiera hecho otro tipo de costura, ¿no? Pero bueno, acá, este es otro de los papeles. Le recorté, acá había una, una, una especie de muñequita y se lo quité para ponerle esta transparencia. Le fui agregando detalles. Les cuento que aquí hace mucho calor. Ahí es muy temprano, aproveché que en mi taller da buena luz a esta hora. Miren, hasta se ve el solcito reflejando. Todavía está lindo el clima, digamos, en un rato va a ser mucho calor. Bueno, este es otro de los, de las muestritas que, perdón, me gustaba incorporar. Y como tiene un botón que es bastante gordito, volumétrico, es por eso que necesito expandir la altura del libro, ¿no? Aquí hay otro desplegable. Aquí hay otro de estos clips. Tienen adentro estos clips normales. Están forrados con papelito. Quedan, quedan, bueno, me gustan porque además de sujetar, tienen la posibilidad de escribirse algo aquí. Aquí lo dejé relativamente liso. Ay, por cierto, aquí le hice un agujerito. Me falta todavía pasarle un hino decorativo. Acá puse, este también viene, el esquinero viene en las páginas. Me ha gustado mucho hacer estos papeles sobre estas muestras o cartitas de color sobre estos papeles antiguos, que es de una enciclopedia antigua, tiene muy bonito el papel, tiene bastante algodón. Así no se arqueó, a hacer de que le puse agua. Y lo que hice fue, supuestamente, trabajar la paleta de color de los papeles que vengo usando, ¿no? Estos son unos crayones acuarelables. Aquí dejé algunas de las chicas. Estos tienen bastante volumen. Atrévete a soñar. Es uno de los tags que Ivette nos propone. Y a mí el libro me gustaría llamarlo así. Aquí hay otro de los, de las páginas, simulando un cuaderno de diseño. A mí los libros, ya saben que me gusta decorar sus páginas, agregar muchos detalles, pero me encanta que tenga suficiente espacio liso, blanco, para que la persona que lo compra lo utilice. Y, bueno, mis clientes me agradecen eso. Así que, bueno, es como yo trabajo, ¿no? Acá agregué algunos, algunos pequeños detalles de efímeras. Prácticamente no utilicé, no reutilicé cosas. Más que, bueno, a ver, sí y no. Bueno, en realidad, este papel es papel que ha quedado de una impresión que me regaló una maestra. O sea, las páginas, las telas son telas que tengo yo de recortes. Los botones son botones antiguos que me han dado. Incluso, las tapas son tapas de, utilicé los cartones de algunos bloques de papel. O sea, digo que no utilicé cosas viejas en el sentido de efímera antigua, pero sí reciclé muchísimo porque la mayoría de este material es merma de imprenta o recortes que por ahí quedan. Pero bueno, no utilicé prácticamente efímera antigua, que muchas veces mezclo, esta vez prácticamente no. Algún detallito hay. Me gustaba el desafío que me impuso este kit de papel que eligió Ivette. Tiene que ver con el color y con la limpieza de la imagen. Si bien es algo antiguo, bueno, la imagen es algo vintage, tiene algo como de limpieza, como de pureza en el color, no sé. Yo imagino estas telas como rasos, como brillos, hasta el tipo de flor bordada me la imagino con hilos satinados, ¿no? Entonces, bueno, y el color que es un rosa, tiene bastante de un rosa con un toque amarillento, no es un color que yo utilizo. Si bien yo uso mucho rojo, bueno, rojo, rojo más blanco, pero mi rojo es más inclinado hacia los violetas. Y la verdad, me cuesta mucho trabajar con este color. No sé, entonces, bueno, esa cuestión de los papeles tan blancos, tan, porque utilicé un papel de fotografía para imprimir, para tener más saturación de color, se me imponían, no sé, no conecté tan fácil. Entonces, bueno, seguí observando, observando, los dejé unos días dando vuelta y más bien tomé unos verde aguas que tiene también el diseño. Bueno, por ejemplo, este me encantó el color, tiene más celeste, más azulitos, me llamó más por ese lado. Y por esta hoja, que es una que tengo yo acá, que he comprado. Entonces, bueno, cuando vi, cuando vi, ay, se me complicó, vamos a cerrarlo. Cuando vi la tela esta, ya, verde agua con las mariposas muy claritas, muy pasteles, ahí fue que me cerró la cuestión del color. Creo que está, creo que está integrado al final, ¿no? Como que le di relevancia a ese azul verdoso, verde azulado. Después le agregué este pequeño bordadito. Me encantan estos, supuestamente, bastidores de bordar, pero son para enmarcar nada más. Bueno, la parte de atrás es igual y cierra con un, con un lazo. Al lazo, lo que hice fue, este sí es un lazo antiguo, que me regaló una maestra. Le agregué unas puntadas en, en los colores de todo el diseño. Bueno, les voy a dejar, como les comento, las redes, tanto de ellas como mías. Y espero les haya gustado. Este libro seguro lo voy a poner en venta en Etsy. Y estaré, me imagino, subiendo todo esto. Primero creo que voy a subir el producto y luego voy a subir este video. Así que cuando ingresen ya lo van a tener. Bueno, déjenme en comentarios si quieren saber algo más, si quieren que les cuente algo, si quieren que explique algo en especial de lo que vieron adentro, de mis técnicas o de mis procesos mentales y creativos. Y les cuento con mucho gusto, estoy tratando de incorporar, no sé, por lo menos un video a la semana. Y digo, intento mantener esa regularidad, pero bueno, viendo qué temas van interesando por aquí. Les agradezco, espero que estén pasando unos días creativos y que eso ayude en el vivir. Bye, bye.